Como las alas al viento Yo le llevo a Dios mi corazón A ese Dios que vive y vencina de su amor Como las alas al viento Yo le llevo a Dios mi corazón A ese Dios que vive y vencina de su amor Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame нi señora caminar Ayúdame, ayúdame Porque creo en ti Señor Porque pienso que el hombre Fuera de ti no vive Y no tiene esperanza Y se encuentra perdido Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Señor, a caminar Ayúdame, ayúdame Una manera nueva, mis hermanos De vivir, vivir Ayúdame, ayúdame Una manera nueva de pensar Dios buscando al hombre Y allá en su reino deidad Dios intentando Que el hombre huirva Lucha, lucha, lucha Hermano, la batalla de Dios Lucha, lucha, lucha No quieras ser tú siempre un perdedor Lucha, lucha, lucha Hermano, la batalla de Dios Lucha, lucha, lucha No quieras ser tú siempre un perdedor Lucha, lucha, lucha Aviódame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Señora, la batalla de Dios Ayúdame, ayúdame Ayúdame, porque creo en mi Señor, porque pienso que el hombre fuera de ti no vive, no tiene pedazas y se encuentra perdido. Ayúdame, 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 Señora Camila. Ayúdame, 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 Señora Camila. Lucha, 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 hermano, la batalla de Dios Lucha, 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 no quieras ser tú siempre un perdedor Lucha, 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 hermano, la batalla de Dios Lucha, 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 no quieras ser tú siempre un perdedor Lucha, lucha, lucha De mano a la mamada, un serio tú Lucha, lucha, lucha Lo que nace tú siempre es un maldero Lucha, lucha, lucha 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 Lucha, lucha, lucha